México es considerado como uno de los países a nivel mundial que cada día es más corrupto. Según una publicación de Transparencia Internacional en materia de percepción de la corrupción del 2011, México ocupe el lugar número 100 de 183 países donde se realizó el ejercicio. El año pasado su calificación en la escala del 0 al 10 era de 3.3, hoy alcanza los 3 puntos. La corrupción es multifacética y hoy lo que hemos visto es que México no ha tenido las herramientas suficientes para hacerle afrenta en la última década a la corrupción, porque del año 2001 al año 2011, México sigue incrementando su nivel de corrupción. Según el organismo internacional, los índices de corrupción en el país han aumentado, lo que representa un serio problema que no solo abarca al gobierno, sino también a la iniciativa privada y sociedad civil. En la Procuraduría de los Derechos Humanos se analiza este comportamiento que cada vez alcanza a más personas y diversos círculos sociales. Se gesta muchas veces en la propia sociedad. No es posible que algunos gobernados acepten la corrupción del funcionario porque es su oportunidad, o para que las cosas marchen. Esto es inadmisible, nos habla de un tema cultural. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando ese gobernado llegue a tener una oportunidad de ser gobierno, hará lo mismo. Yo creo que tenemos que ser muy claros de que la corrupción está en... Para que haya un acto de corrupción tiene que haber dos. Representantes de la sociedad civil aseguran que la corrupción se da desde los hogares y en edades cada vez más tempranas, cuando los niños observan a sus padres. No ha habido un apoyo definitivo en cuestión a la educación. El país es corrupto porque somos corruptos tanto los que ofrecemos como los que aceptan la corrupción. Entonces, si no hay una educación, un principio de educación, no va a haber un cambio. Y como cada vez somos más mexicanos, estamos haciendo más mexicanos, estamos haciendo más corruptos. A pesar de los llamados esfuerzos de las autoridades para crear institutos de transparencia de la información, empresarios aseguran que se debe de ser más contundente en el tema. Por ello, buscan la creación de un SAR anticorrupción, al menos en el Estado. Es un gran problema. Nosotros en Coparmex estamos tratando de hacer una propuesta para que se nombre un SAR anticorrupción, que prácticamente ataque ese problema y nos cambie tanto la reputación como el esquema a todos los mexicanos. Hoy se conmemora a nivel mundial el Día contra la Corrupción, fecha en la que generalmente todos los gobiernos argumentan que su lucha contra este flagelo se da de manera contundente. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitiaje Fregoso, en CIN.